Bueno, las ideas son de todos los años, ¿no? Nosotros, no recuerdo cuántos años, pero hemos empezado muchísimo... No recuerdo la fecha, estuvimos hablando con un señor que organizamos por primera vez. No recuerdo los años, pero todos los años hacemos, así que ya es un deseo de uno, ¿no? Es un deseo de uno de organizarle algo para los chicos, ¿sí? ¿Siempre con la misma respuesta de parte de los niños? Siempre con la misma respuesta, la verdad, siempre lo hacíamos. Bueno, acá frente a la radio, ahora tuvimos la suerte de hacerlo al lado de los bomberos. Los bomberos siempre se pusieron de acuerdo con nosotros, con el sonido de pingüinos también. Y, bueno, mucha gente que también trata de ponerse al lado mío para que salgan bien las cosas, ¿no? Años anteriores, incluso con la presencia de payasos y demás, ¿este año va a haber lo mismo o no? Y este año, tema del payaso, que era el tributo de peñón fijo, no sé todavía, pero no creo, porque el año pasado, bueno, el intendente de Sarabia con Juan Pablo Cuellar, entre los dos, hicieron el regalo para los chicos. Fue lindo y, bueno, este año todavía no se han comunicado conmigo, pero, bueno, vamos a ver qué payaso tenemos. Una de esas nos disfrazamos nosotros, payaso, pero con tal que los chicos la pasen bien, ¿no? ¿Cómo viste la reacción de los chicos el año pasado cuando estuvo, opinión fijo, el tributo? No, de 10, los chicos, mientras haya diversión, que haya un payaso que lo haga divertir, me acuerdo los disfraces, donde los chicos le han pasado lindo, la verdad que para nosotros, para mí, como organizador y como toda la gente alrededor, de verlo, disfrutar a los chicos felices, yo ya con eso me quedo tranquilo, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los papis que acompañan a los niños, por ejemplo? Y los papis siempre contentos con nosotros, ¿no? Porque hacemos cosas buenas para los chicos, o sea, para que se diviertan, para que la pasen bien. Agradecer al grupo de mis amigos, mis amigos, que hay un grupo para que entre todos podamos hacer y conseguir pelotero, ¿no? Y, bueno, lo estamos haciendo, así que eso me hace poner tranquilo y orgulloso de las changadas que se juntan siempre conmigo, ¿no? Ahora, ¿estaban esperando esta fecha en particular o por alguna razón no la hicieron el domingo pasado? No, yo la fecha esta, porque, bueno, pensaba que la gente de la municipalidad iba a organizar ese día del niño, no lo organizaba, por esa misma razón nosotros dejamos para esta fecha. Porque, bueno, no nos podemos hacer los dos juntos, ¿me entiendes? Bueno, en cuanto al próximo domingo, ¿qué es lo que se va a encontrar el niño que venga a presenciar allí en el playón? Bueno, el próximo domingo, chocolates, pancito dulce, golosinas, disfraces, chicos que van a bailar folclore. Me estaba contando el ballet, no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, ya ahí, cuando estén presentes, lo vamos a nombrar. Chicos del ballet que van a hacer concurso de baile del folclore para los chicos. Y también hay otros chicos que se van a sumar también, que van a bailar otra música. Bueno, de a poquito vamos a ir sumando gente, tenemos tiempo, hoy es viernes, tenemos hasta el domingo, por ahí algo va a aparecer, yo creo, algo lindo para los chicos para que se puedan divertirse, la onda es esa, ¿no? Y lo importante es contar con gente predispuesta. Sí, la verdad que sí, yo quiero, no quiero nombrarlo a todos, porque no me quiero olvidar de ninguno, pero sí, hay mucha gente que pone en su corazón, pone en su buena onda, quieren estar y van a estar gente de familia de la casa, que van a hacer su pancito en su casa y van a traer para los chicos, la gente que van a hacer el chocolate y nosotros, la atención y todas esas cosas, la verdad que estoy muy agradecido. ¿Y ya conseguiste todo lo que se hace para el chocolate y demás? Sí, para el chocolate tenemos, los pancitos tenemos, bueno, ojalá nos alcance. Sobre, como siempre decir, mejore que sobre, que falte, ¿no? Tenemos a ver si logramos tener muchas golosinas, todas esas cosas para todos los chicos, pero vamos a hacer 200 litros de chocolate para los chicos, así que bueno, ojalá alcance, el año pasado sobró, alcanzó, disfrutaron, hasta los grandes tomaron chocolate, así que está bueno eso, está bueno. Por último, Juan, preguntarte, no vos como organizador, ¿qué esperás para este próximo domingo? Sí, que espero para este próximo domingo, que los chicos la pasen lindo, que cuando termine la fiesta se vayan todos contentos a su casa y disfruten de las tardes que van a tener, nosotros vamos a hacer todo para que se diviertan, si nos tenemos que disfrazar, nos vamos a disfrazar, así somos, siempre una buena onda, ¿no?